Que bien no verte Que bien no saber de ti mami Ahora estoy muy bien así Lo conseguí girl Y no fue suerte Porque trabajé pa' eso Hasta te dediqué unos versos Ahora tú quieres volver más Pero te portaste mal Te extrañaste más Tú creías que te creía Todo tu cuento y no Baby, te portaste mal Te extrañaste más Tu karma volvió Si te jodió I don't give a fuck Ando en el estudio tranquilo Smoking money Fines de semana Making music, making money Tú gastando todo el party Giles que solo sacan bacari Pero sorry mami Me extrañaste Viste que al final tú Me extrañaste Ya no estoy para mirar atrás Lo que ya se fue No vuelve más No pienso volver Que ya murió lo de nosotros Solo quedan corazones rotos No pienso volver Que ya murió lo de nosotros Solo quedan corazones rotos Pero te portaste mal Pero te portaste mal Pestañaste más Tú creías que te creía Todo tu cuento y no Baby, te portaste mal Pestañaste más Tu karma volvió Si te jodió I don't give a fuck Don't give a fuck Tu novela Conoció a tu amiga Antonella No creemos que esto te duela Yo quería un vino Pero ella prefiere chela Le gusta mi free Pero prefiere a capela Yo le doy A la amiga yo le doy Porque no tendemos vínculo Ya no compartimos círculos Ya no me la pinté Que yo ya me quité Qué bien no verte Qué bien no saber de ti, mami Ahora estoy muy bien así Lo conseguí, girl Y no fue suerte Porque trabajé pa' eso Hasta te dediqué unos versos Ahora tú quieres volver más Maravinex, team Acaba la música En el Usachi O tallar, don't be Ceto Solo pa' los ¿Quién sabe quiénes son? Just like a nerd